Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Se precipitó de un edificio. Investigan el deceso de una joven modelo, una modelo y terapeuta ocupacional. Falleció tras precipitarse del séptimo piso de un edificio, en Concepción. Su familia pide que el caso se investigue a fondo para aclarar si existe intervención de terceros, opción que la Fiscalía no ha descartado. Javiera Sepúlveda Cifuentes, modelo de 27 años, perdió la vida en las últimas horas, tras precipitarse de un edificio. Queremos que se averigüe y que se llegue al trasfondo de todo, dice María Eugenia, cuñada de la joven. Queremos que esto se haga público. Por el momento la Fiscalía investiga el hecho, asegurando que no existe claridad sobre las circunstancias del caso. Eso sí, con los antecedentes que se conocen hasta el momento, sus familiares descartan que ella lo haya hecho. Además reveló que lo que sabemos es que ella llegó al departamento y luego llegó su novio. Más allá estamos esperando que las investigaciones nos digan qué ocurrió, porque hasta el momento no nos han entregado mayores antecedentes. Esta es una noticia realmente lamentable. Paz en su alma y nuestras más sinceras condolencias a sus familiares. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.